Samba 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 del latín Sust Ref Ah, hola chicos ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la Samba ritmo folclórico tradicional argentino, que no debe confundirse con la Samba ya que este último proviene de Brasil como decía, la Samba es un género musical argentino bailable que deriva de la Zamacueca la Zamacueca es un ritmo bailable y tradicional del área andina de ritmo vivo y que se baila en parejas. Las figuras que representan los bailarines son las diferentes etapas donde ellos se buscan, se acercan y se esquivan repitiendo estas figuras a lo largo de rondas álgiles. La Zamacueca es danza nacional de Chile pero a nosotros nos viene del norte por la zona del Perú. Bueno chicos, ahora vamos a ver un poco la forma técnica y práctica que se lleva a cabo en la Samba Martín modula por el costado modula por el costado ahí, tono, 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 tono bien, muy bien, muy bien polirritmia por ahí Sergio, polirritmia, polirritmia ahí no lo dejes, no dejes que se calle eso no dejes que se calle, ¿sale? muy bien, muy bien chicos ah, hola, ¿cómo están chicos? bueno, hoy vamos a hablar de cómo forma la Samba, vamos a ver entonces la Samba empieza con una línea de introducción que es puramente instrumental no hay voz después le sigue el antecedente y después le sigue el consecuente esto quiere decir que primero hay una parte y después le sigue otra parte que se repiten, se repiten dos versos esto lo vamos a ver ahora un ratito de manera bien práctica una vez que pasa esta línea se va lo que es el estribillo acá por lo general se queda más o menos 12 compases y todo esto se vuelve a repetir una vez más y así es como forma la Samba tradicional repasemos entonces la estructura de la Samba empieza con una introducción que es musical, instrumental no hay voz después sigue con antecedente que por lo general son 4 o 6 versos y después con un consecuente de ese antecedente se vuelven a repetir los últimos dos versos esta fórmula de antecedente y consecuente por lo general se repite dos veces antes de pasar al estribillo después nos vamos al estribillo y todo esto se vuelve a repetir a ello amén es lleno corte Que se vuelve flor Yo no sé por qué hoy me hiere más Tu señal de amor Yo no sé por qué hoy me hiere más Tu señal de amor Zamba quiero ir Al atardecer Capullo de luz que quiere ser sol Y no puede ser Capullo de luz que quiere ser sol Y no puede ser Ay tristecita Tristecita igual Que llovizna azul Murmurándole al cañaveral Que llovizna azul Murmurándole al cañaveral El viento la trae Se la lleva el sol Sueño en el trigal y sobre el sausal Lamento de amor Sueño en el trigal y sobre el sausal Lamento de amor Yo siento llevar Del cerro su voz Pañuelo de luz que quiere ser sol Pañuelo de luz que quiere ser sol Y lo he de tender Sobre el corazón Sobre el corazón Ay tristecita Tristecita igual Que llovizna azul Murmurándole al cañaveral Que llovizna azul Murmurándole al cañaveral Las figuras Las figuras que hacen los bailarines Las figuras que se bailan Simbolizan las diferentes etapas Donde los bailarines Se acercan Las figuras Las figuras que representan Las figuras que representan los bailarines Son las diferentes etapas Donde ellos se acercan Las figuras que representan a los bailarines son las diferentes etapas donde ellos se buscan, se acercan y se esquivan, repitiendo estas figuras a lo largo de rondas ágiles.